10.740, como veis un peso espectacular para una bici de montaña de doble suspensión, se trata de dos montajes exclusivos que hemos hecho en Mammoth sobre cuadros Epic S-Works. El cuadro Epic S-Works se diferencia de cualquier otro sobre todo por su amortiguador con el Brain que es esta piecita que está aquí. Tengo uno aquí suelto para enseñároslo con detalle. Este es el amortiguador que como veis es un amortiguador normal al que con un latiguillo el sistema hidráulico está unido al Brain. Dentro del Brain hay una válvula de inercia que lo que hace es que se activa y por tanto abre el paso del aceite cuando recibe una aceleración vertical. Cuando recibe una aceleración vertical se abre y el amortiguador funciona como si estuviera abierto al 100% pero cuando no está recibiendo la vibración o la aceleración el amortiguador está cerrado como si estuviera bloqueado. Con este Brain Fade, con este regulador podemos ajustar la sensibilidad del propio Brain y conseguir que con menos energía el Brain se abra antes. También notaremos que el amortiguador en parado tiene un poquito más de suspensión o está las sensaciones de bloqueo total según ajustemos el Brain Fade. Este es el amortiguador que da vida a la Epic S-Works y a cualquiera de las otras Epic pero en este momento os vamos a presentar ahora nuestros dos montajes exclusivos. Hemos realizado este vídeo porque nos lo ha pedido un seguidor de Twitter que nos ha pedido que por favor hagamos el vídeo para tener todas las características de estas super bicis. Vamos a empezar con la horquilla que también tiene 100 milímetros de recorrido igual que el amortiguador, en este caso en los dos, las dos son la misma horquilla sólo que el montaje con XX viene con tratamiento Casima. 100 milímetros de recorrido de una horquilla F series con el cartucho Fit, el cartucho Fit significa que está en la parte de arriba y que además está cerrado. Al estar en la parte de arriba todo el peso de la horquilla está aquí con lo cual genera menos inercia y el movimiento de la rueda es mucho más suave y al estar cerrado consigue que el aceite no genere burbujas con lo cual la sensibilidad es aún mayor. También en los dos casos, en los dos montajes, tenemos el bloqueo remoto que funciona de esta manera tan fantástica. Aquí bloqueamos y cuando queremos desbloquear al empezar la bajada no tenemos que soltar el manillar, simplemente con este movimiento lo conseguimos. Bloqueamos para subir, desbloqueamos para bajar sin soltar el manillar. Vamos primero con el montaje XX que como veis tiene cambio XX, bielas de carbono XX por supuesto y mandos también XX. Los frenos son fórmula R1 que tienen esta pequeña peculiaridad, si le quitamos esta piecita de seguridad al hacer así podemos separar el latiguillo de la maneta. ¿Para qué vale esto? Pues por ejemplo si montáis en moto y preferís cambiar los frenos de lado derecha, izquierda, adelante, atrás pues simplemente cambiar el latiguillo de esta manera sin ninguna pérdida de aceite y sin ninguna mancha y aquí lo volvemos a colocar. También los R1 vienen con regulador ¿vale? y una potencia fantástica con un tacto espectacular. Las ruedas son de T1450, de hecho su nombre es por el peso porque pesa el juego 1450 y otro detallito que os quiero decir que fijaros en esta parte del cuadro epic que aquí está cerrado porque es una talla M y sin embargo esta de aquí de donde hemos cogido el peso veis que está abierto, esto es porque es una talla L ¿vale? No tenemos muchas unidades de ambas pero aún hay en tallas M y L. Os hablo un poco del montaje XO, X9. El cambio es XO, los mandos son X9 y las bielas son FSA Afterburn con eje hueco hollowed edge forjado y con tres brazos. En ambas bicis el sistema es BB30 press fit y aquí en este montaje tenemos la rueda system EA90 XC con un aluminio fantástico. Como veis son dos super montajes para dos super bicis con un peso de menos de 11 kilos. Los precios estarían valorados en este caso en 6.600 euros pero su precio real ahora en Mammoth con este montaje serían 4.495 y el montaje XX estaría valorado en unos 8.200 euros y su precio real de estas unidades serían 5.095. Podéis venir a verlas y a tocarlas a cualquiera de nuestras cuatro tiendas Mammoth y además podéis consultar el resto de características al completo en nuestra página web mammoth.es y si aún así tenéis alguna duda podéis consultarnos en nuestro mail info arroba mammoth.es, en nuestro facebook, twitter o google plus. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 UNTIL 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 URA